Este miércoles 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. Por eso hoy estamos con una mujer que ha vivido la enfermedad en primera persona, Jero Pascual. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que quiero que me cuentes un poquito de tu experiencia es... ¿Cuántos años hace que te diagnosticaron cáncer de mama? Pues tres años justos. Vamos, que yo me vi el bulto. Te lo notaste tú, ¿no? Sí, sí. Al salir del baño, en el espejo, me vi un bulto que no era normal y fue el que... A raíz de eso ya fui al ginecólogo y ya él mismo me dijo que era un tumor y que no era bueno. ¿Te dio miedo a lo mejor en ese primer momento ir al médico? Porque a muchas mujeres les da miedo de ir al médico. Pues no, porque yo estoy muy delgada, se me nota mucho. Yo tenía mastopatía y pensaba que era una mastopatía que se me había inflamado. Incluso tardé seis o siete días en ir. Luego ya al ver que se seguía notando, decidí ir al médico. Cosa que no se debe hacer, que hay que ir antes. Pero yo pensaba que era algo mío, que no era un bulto... Vamos, que era un tumor, pero que eso no se debe hacer. Hay que, en cuanto uno se lo vea, salir zumbando, salir corriendo. ¿Y cómo recuerdas ese momento en el que te confirman que sí que es cáncer de mamá? Pues la verdad que no lo recuerdo malo. Me hizo una ecografía y me dijo que era un tumor, la importancia que tenía ese tumor y la verdad que no me lo tomé a mal. Pensé, si otras han podido con él, yo no soy menos que las demás. Y la verdad que no me lo tomé mal, ni me lo he tomado mal. Vamos, creo que lo llevo bien. Y después, ¿cómo fueron? Me imagino que te operarían, ¿tendrías un tratamiento? Primero me dieron quimio, luego me operaron, después me dieron radio y es que mi tumor hasta hoy no tiene tratamiento. Por eso la investigación tan importante, porque, por ejemplo, en mi caso mi tumor no tiene tratamiento. Y a ver si tenemos suerte, investigan y pronto lo tenemos. ¿Y todas esas semanas y meses, cómo lo recuerdas, cómo fueron para ti? ¿Durante la quimio? Pues hombre, durante la quimio yo es que no tengo mucha fuerza en el cuerpo, entonces, pues flojo, ¿sabes? Pero con la cabeza bien amueblada y para adelante, vamos, pensando que yo tenía que salir y salí, claro. Y bien, fuerte, la cabeza siempre muy fuerte. ¿Y cómo conociste a Rosa, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama? Yo era socia, bueno, soy socia hace ya un montón de años. Me hice socia porque a una amiga le detectaron un cáncer de mama y entonces me hice socia. Yo creo que cuando me detectaron a mí el tumor ya llevaba por lo menos 11 años de socia. Y nada, en cuanto me detectaron a mí el tumor hablé con nuestra presidenta, con María Luisa, que fue la que me dijo, venga muchacha, que esto está soplado. Y la verdad que fue vida. Entrar en Rosae para mí fue aumentarme la vida todavía más. ¿Te han ayudado mucho entonces? Muchísimo, muchísimo. Y vamos, y siguen y seguimos unas a otras, pero la verdad que me dio vida, mucha vida. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste recibiendo los tratamientos y todo eso? Pues tuve seis meses de quimio porque a mí me la tenían que suspender por falta de defensas, me la tenían que retrasar, entonces me tenían que poner defensas para que el cuerpo... Estuve seis meses con quimio y luego me operaron muy rápido porque había que operarme rápido y después pues me dieron radioterapia y ya está. Y es que ya te digo que no tengo... Mi tipo de tumor no tiene tratamiento, no puedo... De momento no hay nada que nos puedan dar para parar esto. Bueno, han pasado tres años... Sí, bueno, tres años desde que inicié. En febrero hace tres años que me operaron y en mayo hará tres años que termine el tratamiento. Y ahora mismo bien. Sí, bien, con mucha... La quimio te deja secuelas y mi tumor también te... Otras secuelas, pero vamos, que bien, bien, sí. Digamos que bien. ¿Y qué les dirías a otras mujeres que hayan podido ser hace poco diagnosticadas de cáncer de mamá? Pues que lo primero de todo no hay que tener miedo porque el cáncer hay que mirarlo de frente. Que hay muchísimos tratamientos y que los tratamientos hay que pasarlos, pero que vamos, que yo siempre digo yo que soy poca cosa y los he pasado, las que son más fuertes lo pasan mejor. Y nada, que hacia adelante, que esto no puede con nosotras, que somos mujeres fuertes y poderosas. Que no puede nada, esto no puede con nosotras. Si hay que seguir hacia adelante siempre, siempre con lo que venga, siempre. Muy bien, pues no sé si me quieres añadir algo más. Nada, que muchísimas gracias y que si alguna se ve cualquier bultito, enseguida acude a su médico y que no siempre los bultos son malos. Eso es lo que hay que tener claro. Porque a mí se me dio la circunstancia que tenía otro en la otra mamá, me lo quitaron al mismo instante de la operación. Uno era el tumor y el otro no era nada. Que siempre los bultos no son malos, pero que hay que ir rápidamente al médico. Y así nos quedamos tranquilitas. Y tranquilitos, ¿eh? Que el hombre ahora también se da un 1% que también tiene. Y por eso, todos los meses, hombres y mujeres, palparse. Una vez al mes, que no pasa ni media. Pues muchas gracias por tus palabras y tu mensaje. A ti. ¡Gracias!